En sendas ceremonias realizadas en la comuna de Bullego, en la provincia de Osorno, las autoridades entregaron dos importantes obras para la comunidad, que por años esperaban ser beneficiadas con lugares de mayor comodidad, según manifestaban. Uno de ellos es el nuevo remodelado terminal de buses ubicado en el sector Nuevo Porvenir, y que favorecerá a cientos de familias especialmente de lugares apartados de la comuna. Otra obra, la nueva plaza de juegos y descanso para los vecinos de la villa, el bosque y sus alrededores. Todas con una importante inversión en recursos tanto del gobierno como de la municipalidad de Puyahue, que fue destacada por los vecinos que palparon los resultados de sus propias demandas. Hertos años nos costó poder concretar esto, que fue un proyecto que quedó desde la administración pasada, y ahora, bueno, con esta administración se llegó a concretar, después de dos años de gestión, que hubieron hartos problemas, que posiblemente los vecinos no lo saben eso, porque se demoró tanto en construir esta plaza. El alcalde subrogante de la comuna de Puyahue, Patricio Rivera, junto con destacar el trabajo que ha realizado el alcalde José Luis Gepul Vidal, hoy afectado de salud, y su consejo municipal, resaltó también los resultados de sus gestiones concretadas en estas obras. Un día es un día muy importante para la comuna de Puyahue. Tuvimos la oportunidad hoy de inaugurar el terminal de buses de la comuna de Puyahue, un programa de mejoramiento por 32 millones de pesos, y también esta hermosa plaza interactiva, donde contempla juegos, máquinas de ejercicio al aire libre, un valor de alrededor de 49 millones de pesos. Un tema importante, obras que se van materializando en esta nueva gestión municipal. Esta nueva gestión municipal apunta hacia el crecimiento, de manera equitativa, sobre todo en un sector tan importante como la comuna de Puyahue. El sector de Nuevo Porvenir es el sector quizá con mucha trayectoria, con muchos proyectos, donde el crecimiento demográfico, la juventud está acá en la comuna de Puyahue. Entre las autoridades se encontraba el consejero regional CORE de la provincia de Osorno, Carlos Peña, quien valoró la concreción de estas obras con aportes del gobierno. Cumpliendo, yo creo, con la obligación que en definitiva la ciudadanía nos entrega, no solamente de estar en la gestión de los proyectos, sino que también aprovechar de compartir con la gente cuando se inauguran las obras. Y hoy día esta plaza de acá del Villa del Bosque es muy importante. Aquí tú puedes ver a toda la comunidad, no solamente a los niños disfrutando de los juegos infantiles, sino que a las madres disfrutando también del equipamiento de gimnasia y los adultos también mirando a los nietos y algunas veces a los hijos de jugar. Así que es una plaza de integración en esta vía tan importante que es de acá de Puyahue. Y también feliz por la inauguración del terminal de UCE, que también obviamente es un refugio que hoy día necesitaban acá la comunidad en el ingreso y salida, obviamente, en sus viajes hacia Osorno y hacia otros sectores. Así que dos obras importantes que el municipio ha podido desarrollar, algunas financiadas por el gobierno regional, otras financiadas directamente por la subsecretaría de desarrollo regional. En nombre del gobierno provincial de Osorno, asistió también el jefe subrogante, Gino Toro. Este tipo de obras no dejan de ser significativas. Este tipo de proyectos no dejan de ser significativos. Porque nosotros como gobierno y junto al municipio, que son nuestros socios estratégicos, tenemos una tarea con todos los ciudadanos y con todos los niños de todas nuestras comunas, de todos nuestros sectores, de todas nuestras poblaciones, que es brindarles una mejor calidad de vida. Para eso, este tipo de proyectos, tanto como el terminal de UCE y esta plaza, acorta las brechas y las desigualdades con los que tienen más y con los que tienen menos. Las obras del nuevo terminal de buses de Puyegüe tuvieron una inversión superior a los 30 millones de pesos, mientras que en la plaza de juego de los vecinos de la Villa del Bosque de 49 millones de pesos aproximadamente. Durante la ceremonia se hizo un especial recuerdo al alcalde de Puyegüe, José Luis Quipul Vidal, principal impulsor de estas obras, quien sigue delicado de salud en Santiago, sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas, elevando plegarias de oración para su pronta recuperación.